La casa de Adela Es más de este suicidio horroroso Hola, soy Pepe Montoya Aquí estoy, en vivo Enfrente de la casa de Adela Es bien miedoso No, es bien peligroso Esas mujeres son bien peligrosas Te pueden matar Ay, mira, yo creo que hay... Ay, no, mira, ahí está la casa Bien peligroso No te acerques Pero vamos a arriesgar nuestras vidas Ay, yo creo que las veo ¡Páralo! Ok Ahorita vamos a ir para allá Está bien peligroso ¿Me persigas? One, two, three ¡Vamos! Ahí está Bernarda ¡Ahí! ¡Es Bernarda! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Córrelo! 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 Ya se está oscureciendo Está bien noche Estamos enfrente de la casa De Bernarda Hay que entrar Bien quietos ¡Vamos! ¿Dónde están? Está loca la señora Nos tenemos que ir ¡Córrelo! ¡Córrelo! De cercanos Ven Ahí está Adela Ahí Colgada Salta, salta Mírame Tenemos que saber Si está viva o no Hay que ver ¡Hey, tú! Voy Come here ¿Quieres hacer money? Some money Sí Ok Tira esta pelota Esta pelota O a esa niña colgada Ok Ok La va a tirar Por allá Córrelo Córtalo Shhh Shhh Ya nos tenemos que ir Bernarda es muy peligrosa Antes que nos mata Ahí está No nos tenemos que ir ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muchas gracias por la información Pepe Hasta luego Qué lástima, ¿verdad? Tan joven Adela Jala que está en un lugar Donde no está sufriendo tanto Como su dominante madre la tenía Bueno amigos Hasta la próxima Que tengan buen día ¡Gracias! ¡Oh! I ran in the corner of my eye Come on, baby Ok, ahora vamos No me persigues. Inquietos. Ok, ya está fue. No es fácil este trabajo.